Y muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ARK Death. Hoy estamos de nuevo en el software de desarrollo de ARK. ¿Por qué? Porque hoy ha habido parche. Bueno, hoy, concretamente ayer hubo parche. Y se introdujeron nuevos dinosaurios y actualizaron algunos otros. Pero hoy vamos a dedicarnos a un dinosaurio en exclusiva, el cual muchos de vosotros lo habéis esperado durante mucho tiempo y mucho os impresionó cuando mostréis los Sier y os llamó mucho la atención. Así que vamos a mostraros al titanosaur, ¿vale? El gigante de ARK, el que en teoría va a ser el gigante de ARK. Bien, para empezar lo que he colocado, como siempre he colocado un modelo de un humano que es el simple, que no tiene nada, simplemente para tenernos una idea del tamaño, ¿vale? Obviamente la escala, ya sabemos que la escala no hay que tenerla muy en cuenta, pero más o menos, bueno, nos hacemos una idea, ¿vale? Bien, vamos a colocar el modelo del titanosaur, vamos a pasarlo a ver. Ahí lo tenéis. Es bestial, o sea, es inmenso. Aquí lo tenemos el modelo en 3D. Obviamente no está ni acabado ni nada cerca de acabarse. Le falta muchísimo trabajo. De hecho, las texturas aún ni siquiera el mapa está bien puesto, si lo dais cuenta. ¿Vale? Está mal puesto el mapa de la texturización y demás. Así que esto aún le queda bastante, bastante, bastante trabajo. Pero bueno, aquí tenemos el desarrollo más o menos en el estado en el que está. Aquí lo podéis ver más o menos. Es brutal, ¿eh? Me recuerda muchísimo, no sé si a vosotros os pasa, pero me recuerda muchísimo a lo que sería la espalda de un estegosaurio, teniendo en cuenta que, bueno, con la diferencia de que el estegosaurio tiene simplemente dos líneas de espinas, pero es como esta línea de aquí, y sería como esta línea de aquí, y yo creo que sería bastante similar. Lo que pasa es que este tiene aquí en las vértebras, en cada vértebra, solo le sale fuera de la piel, da la sensación, y tiene pues como esa zona ahí, ¿no? Como esa zona dura. Voy a quitar este cuadro de aquí para que no moleste. Ahí está. El tamaño es inmenso, ¿vale? O sea, es inmenso. También hay que tener en cuenta una cosa. Recordemos, la escala no es real, ¿vale? O sea, no tiene mucha gran cosa. Bien. Vamos a colocar al lado de él... Voy a emplear aquí un poco. Vamos a colocar al lado de él algún otro dinosaurio para hacernos una idea más o menos del tamaño. Vamos a poner, por ejemplo, un Argentavis, que lo tenemos aquí. Mirad, lo tenemos aquí al lado justamente. Ahí lo vamos a poner aquí, si podemos. Ahí está. Fijaos el tamaño del Argentavis y fijaos el tamaño del Titanosaurio, más o menos. Nos podemos hacer una idea. Sería el tamaño... Este tamaño no es... O sea, no es porque no tenga que ser real, ¿vale? Realmente este dinosaurio, cuando existió en la realidad, el fósil más grande que se ha encontrado, es de unos 12 metros de largo. Así que tampoco es tan bestia y tan grande como decían en Ark. Obviamente luego en Ark no tiene nada que ver, porque técnicamente el Gigantosaurus tampoco es tan grande, fue tan grande como lo muestran en Ark. Y en Ark realmente es una bestia, ¿no? Es inmenso. Pero la realidad era mucho más pequeño de lo que nos lo muestra en Ark. Por ejemplo, vamos a poner el Gigantosaurus. A ver, Gigantosaurus, compi, tal, para arriba. Bien, aquí tenemos el Gigantosaurus. Lo vamos a poner al lado de él. Este va a tardar un poquito en cargar, seguramente. A ver, ahí lo tenéis. Como veis, el tamaño del Gigantosaurus sigue siendo inmenso. O sea, es brutal, recordemos. No tiene este tamaño real. O sea, este tamaño en la realidad no era así, ¿vale? Obviamente la escala que vemos no es muy real respecto a lo que sería el dinosaurio en sí. Pero es la escala que tenemos en Ark y si nos damos cuenta más o menos, pues el personaje humano sí que es bastante similar a lo que es la representación de nuestro personaje humano en Ark. De hecho, en uno de los vídeos, me acuerdo que empecé, uno de los gameplays, empecé justo en la pata del Gigantosaurus y más o menos la escala era esta. Así que más o menos la escala del Gigantosaurus es real. ¿Cómo será el Titanosaurus realmente? Pues no lo sabemos exactamente, pero vamos. Si las dimensiones de este son las mismas que las del Gigantosaurus, es correcto, ¿vale? Vamos a verlo, a ver. Son bastante parecidos en longitud, así que más o menos podría ser una cosa, pues, digamos, real, ¿no? Más o menos de lo que sería el tamaño de estos dos. O sea, más o menos, ya ajusta la cámara un poquito, que está un poco rápida, aquí en el 5. Aquí más o menos el tamaño, ¿no? De lo que sería, pues, es bastante similar a lo que podría ser, pues, estos dos dinosaurios. Bien, vamos a intentar poner un T-Rex, a ver si lo encuentro por aquí. Bien, aquí tenemos el T-Rex. Más o menos, a ver, voy a poner la cámara más rápida, va muy lenta. Ahí tenemos al Tiranosaurio. Si veis, el Tiranosaurio realmente es mucho más pequeño que el Titanosaur. Y la escala respecto a lo que sería el Gigantosaurus, pues, es pequeño, yo creo, ¿no? No, sí, sería más o menos la escala que tenemos. Ahí tenemos la escala de lo que sería más o menos el T-Rex. Lo podemos ver más o menos el tamaño. ¿Vale? Bastante interesante, de hecho. Este es más o menos el tamaño que decían por ahí que podría tener, más o menos. O sea, tal, tal, casi. Realmente. Pero yo personalmente pienso que este dinosaurio no puede... O sea, si es tan grande... Y realmente dicen que podría ser más grande. De una cosa como... A ver, si lo pongo bien. Así. Dicen que podría llegar a tener este tamaño. Más o menos hay una imagen por ahí que decían que ese es el tamaño que especulan mucho que podría tener. Realmente yo no lo veo nada práctico para que esto fuera así, por lo menos en el mapa actual de Ark. ¿Por qué? Salvo que esto no colisione con casi ningún objeto y salvo que esto pase de árboles, de rocas, de desniveles, veo imposible manejar con efectividad un dinosaurio así. ¿Vale? O sea, lo veo totalmente imposible. Bien. Vuelvo la escala de este dinosaurio a la normalidad y para terminar voy a intentar ponerle al lado el brontosaurio, a ver si lo encuentro. Si os dais cuenta, la escala respecto a lo que sería el brontosaurio pues no es real. O sea, el brontosaurio sería más grande de lo que sería el titanosaurio, si os dais cuenta. Técnicamente la escala respecto al gigantosaurus no está mal. Tiene más o menos el mismo tamaño, pero respecto al brontosaurio pues más o menos eso. Vemos ahí la diferencia de tamaño. ¿Vale? Personalmente, esto no nos podemos fijar mucho, ¿vale? Como puede ser porque sinceramente, pues bueno, el diseño realmente, la escala, luego no sabemos cómo es de verdad. Lo único que no podemos fijar es cómo sería el titanosaurio, lo que es el modelo. Y más o menos lo vemos. Es como una especie de bronto. La cabeza se parece muchísimo a dar el bronto. Lo único que tiene mil placas, ¿vale? Mil placas, mil protuberancias, son placas por el cuerpo. La verdad es que están genial. El modelo en 3D se ve como casi acabado, como podéis ver, ¿vale? Y vamos a ver si tiene animaciones. Vamos a ver las animaciones, a ver si las tiene. Ahí, más o menos. Vamos a ver la enidle, ¿vale? A ver, vamos a colocarla bien. Voy a acelerar la cámara al máximo. Tengo que moverla a tanta distancia que la verdad es que aquí me compensa que se mueva deprisa. Porque es bestial. A ver, vamos a colocarla bien. Bien. Esta sería enidle, ¿vale? Vamos a ponerla de nuevo. Ahí está. Enidle. Lo cual no está nada mal. Vamos a verla, por ejemplo, comiendo. Vamos a ponerlo, poniendo un huevo. Eso es igual que el bruto, eso no cambia nada. Vamos a ponerlo caminando hacia delante. Voy a quitarle velocidad a la cámara que ahora se me va. Una barbaridad. Ahí. Ahí está. A ver. Nadando hacia delante. Esto es nadando, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuando lo dormimos. Me recuerda mucho la animación del brontosaurio cuando se duerme. Me recuerda, no. Es la misma animación que el brontosaurio cuando duerme. Cuando come y está dormido. Hace la misma animación que el bronto. Levanta la cabeza. A ver, podemos ver. Cuando está dormido con torpor, simplemente pues eso. Mueve la boca. Veo que es lo único que hace. Bueno, y respirar. Cuando se levanta y está tameado. Vale. Un movimiento de cuello lo que hace. Ahí lo podemos ver mejor. Voy a enfocar la cabeza mejor. Ahí está. Bien. Esto sería mirando ahí hacia el lado. Y ahí sería hacia el otro lado. Y creo que la animación de la cola no está bien. Si os dais cuenta se ha quedado muy rígida todavía. Supongo que eso es lo que os regirán. Bien. Vamos a ver. Caminando hacia adelante. Andando hacia adelante. Aquí lo podemos ver. La animación es muy parecida ahora al bronto. No cambia nada. De hecho, las patas se mueven igual. Todo igual. Creo que es la misma animación, de hecho. Caminando hacia la derecha. Pues lo mismo, pero girando un poco la cabeza a la derecha. Bien. A ver. Ahora vamos a ver los ataques para terminar. ¿Vale? Ataque de la cola a la derecha. Igual que el bronto. ¿Vale? Eso no cambia nada. Arquea la cabeza. Arquea mucho menos que el bronto. ¿Veis la animación? El recoletazo es igual. A la izquierda, desde la otra perspectiva. Pues lo mismo. ¿Vale? Mira, levanta la pata cuando pega el arqueo. Eso está bien. Bien. Pisotón. Ahí tenemos. Pisotón. Vamos a alejar un poco la cámara. Fijaos el cabezazo que pega hacia adelante. Es curioso, ¿eh? Fijaos. Ahora pega pisotones solamente con la pata delantera. Ojo, ¿eh? Esto nunca... Ah, mira. Esto es un pequeño como coletazo, ¿no? Mira, mira. Este ataque es nuevo. Esto el bronto no lo tiene. Atentos, ¿eh? Mirad esto que esto el bronto zaurio no lo tiene. Se ve genial. Este es lo mismo pero con la pata contraria. Y esto es lo mismo con el lado contrario. Esto es con la pata trasera. Atentos, es un ataque con la pata trasera. Fijad, ¿eh? Es un pisotón. Pero en la pata trasera solo. Ese detalle es muy bueno. La verdad es que esa animación está genial. Bien. Bueno, esta es la de griñar los ojos. Vamos a dejarlo caminar hacia adelante. Ahí lo tenemos. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar hoy. Espero que os haya gustado. Por fin tenemos ya el modelo en 3D del Titanosaur. ¿Qué significa esto? Que va a ser un dinosaurio. Que va a ser una realidad en Ark. Que lo podremos tener. Yo quiero 5 de estos. El problema es que vemos lo lento que se mueve. Fijaos la animación como es. Esto para desplazarte por Ark puede ser una fiesta. Lo bueno, que tienes una especie de brontosaurio blindado. ¿Vale? Entre ellos esto va a tener mucha más armadura. Va a ser capaz de aguantar muchísimo más. Y recordemos que era capaz de aguantar los ataques del Gigantosaurus. Según decía el dossier. Así que podría ser una bestia. ¿El tamaño que puede tener en Ark? No tengo ni idea, sinceramente. Nadie sabe el tamaño que va a tener en Ark. Quien diga el tamaño, miente. Solamente lo sabe el tío que lo está haciendo. Y el tío que lo está haciendo de momento no dice nada. Así que no sabemos el tamaño real que esto puede llegar a tener en Ark. Pero bueno, aquí tenemos el titanosaur. Espero que os haya gustado como siempre. En próximos vídeos iré mostrando los dinosaurios que han actualizado. Ha habido actualizaciones de dinosaurios. Algunos que ya enseñé y que estaban en desarrollo ya están casi terminados. He encontrado nuevos ficheros de nuevos dinosaurios. Así que en próximos vídeos os iré mostrando el resto de dinosaurios que han implementado nuevos en el software de desarrollo. Os iré enseñando los que han actualizado, que los estoy realizando todos. Y nada, esta vez sí os pido 40.000 likes. Porque de verdad me ha costado la misma vida hacer funcionar este vídeo. Porque el software de desarrollo cuando cargaba la actualización me crasheaba. Y me ha llevado casi 3 horas para actualizarlo, para hacerlo funcionar. Porque he tenido que parchearlo de mala manera. Al final lo he parcheado a mano. Y la verdad que esta vez sí, que pido un montón de likes. Pues en fin, pero bueno, como siempre digo, suscribíos al canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.